y y quiero que mi gente sean todo más que bienvenido a un nuevo vídeo del champo tv el canal que te mantendré informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano y si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que actives la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano bueno 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 mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que niego flow fue a darle problema a un party del lugar la l mi gente niego flow fue a darle problema pero le salió la vuelta le salió al revés ya que el lugar la l lo mandó a sacar de su party y lugar la l le dice que antes de él sacarlo de puerto rico lugar la l más rápido lo saca a el lugar la l que ya o le dice de todo es más mi gente que si mucho menos preámbulo te dejaré el vídeo para que lo veas y me deje tu gran opinión que tú piensas de este vídeo pero si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano dale like y comparte el vídeo veamos esto mi gente no 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 no